Hace poco más de un siglo, en el vientre de la tierra amazónica colombiana, donde la dimensión humana y divina navegan entre la memoria del bondadoso caucho, la fraternidad de sus ríos y riachuelos y los colores genuinos y auténticos de sus flores nativas, fue otorgado a un espléndido poblado el nombre de Florencia, un trozo de cielo puesto delicadamente por Dios en la Hondura de la Amazonia y cuyos cimientos reposan en la misión evangelizadora de la Iglesia Católica, los cuales forman parte de nuestro baluarte e identidad histórica, religiosa y cultural. En esta breve crónica se contemplan en perspectiva histórico-espiritual los primeros latidos de Florencia, capital del departamento del Caquetá, puerta de oro de la Amazonia colombiana y sede episcopal de la arquidiócesis que lleva su nombre. La fundación oficial de Florencia ocurrió a inicios de la primera década del siglo XX, un 25 de diciembre, día de la natividad de Jesús, en el año 1902, siendo así bautizada por el misionero capuchino colombiano Doroteo de Pupiales, con las familias originarias que habitaban el seno de este providencial puerto cauchero, como lo expresó el padre Lucas de Barra en su momento. A corta distancia del punto en que el riachuelo de la perdiz mezcla sus aguas cristalinas con las del hacha, se encuentra un caserío, el cual antaño no más, el reverendo padre Doroteo de Pupiales le dio el nombre de Florencia. Según fuentes histográficas, este joven religioso, quien desembarcó de una canoa cargada de fe, esperanza, amor fraternal y de la palabra, que da vida, que nutre y que salva, con la antorcha de Jesús en el centro, escribió un informe a sus superiores, en el que se evidencia cómo la humanidad, la naturaleza y la espiritualidad forman un solo rostro y constituyen el preámbulo de la fundación oficial de Florencia. Es la perdiz un lugar a propósito para fundar un pueblo, la tierra muy fértil, el agua es abundante, se cría ganado de toda clase, ese lugar participa de los climas fríos y templados, también los cálidos, ahí funde Florencia el 25 de diciembre de 1902. Posterior a ello, sobre la primera mitad del siglo XX, cabe resaltar la construcción del primer templo católico de Florencia, edificado como un humilde rancho de madera en la plaza de San Francisco, bajo el nombre de Iglesia de la Santísima Virgen de Lourdes de Florencia en 1908. La realización por parte del fraile Fidete Moncler, de los planos que sirvieron como base para el diseño del parque principal de la ciudad, conocido actualmente como el Parque Santander, entre 1908 y 1909, y la elevación a la categoría de municipio en 1912. Respecto a la segunda mitad del siglo, es de destacar que mediante esta labor misional, también se dio inicio a la alfabetización de los habitantes florencianos. Se construyó la Catedral Nuestra Señora de Lourdes entre 1932 y 1937, y se fundó el Colegio de los Sagrados Corazones en 1950, la Normal Superior de Florencia en 1953, el Seminario Mayor San José en 1965, el Monasterio Divino Redentor en 1977, entre otros. En esta última reposan tres importantes obras que forman parte del tesoro histórico espiritual de Florencia, el busto de Fray Jaime de Igualada, la estatua original de la Virgen de Nuestra Señora de Lourdes, y las copias de acta manuscritas de la Fundación de Florencia. Florencia, una ciudad que se encuentra en el corazón de Dios y que encuentra a Dios en su corazón.